Resulta que nos vamos a Estados Unidos, pero no nos vamos a formación completa. Se nos queda acá el Cádiz. Les presento al Chalo. Es nuestro enviado responsable a Estados Unidos. Y después de esta canción, va a venir Cádiz para que nos inspiramos como corresponde. ¡Bravo! 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 ¡La come! ¡Evita! ¡Tlazzi! ¡Bravo! 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 Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro Quiero recantar al olor al kilisco que pasa en tu cerebro